Y ya llegó la hora, palabra viva, este es el canal, este es el momento, este es el programa en el que todos nosotros nos reunimos. Mis hermanos, yo muy alegre, muy honrada de saludarles en esta tarde desde Tegucigalpa, Honduras, para el mundo entero, en esta nueva transmisión de Palabra Viva. Hoy me encuentro muy bien acompañada con mi hermanazo, José Luis Parada. Mi hermano José Luis. Sandra, Regina, buenas tardes, muchas bendiciones para todas aquellas personas que nos siguen a través de las distintas plataformas digitales de Suyapa Medios, una alegría inmensa estar compartiendo en este tiempo de Adviento una palabra de bendición que viene de parte de Dios para cada una de las personas que nos ven y nos escuchan. Un placer compartir con ustedes, Sandra, Regina. Amén. Igual para mí, mi querido siervo, les saludo desde nada más y nada menos que la casa de mi mami. Hoy estoy muy alegre de estar compartiendo con cada uno de ustedes desde Tegucigalpa, por fin, y pues a celebrar estas hermosas fiestas que el Señor nos regala. Para el día de hoy, mis hermanos, tenemos un tema muy especial para que sigamos llenando el corazón de la palabra santa de nuestro Señor y lo vamos a hacer siempre orando. Y todos mis hermanos que nos siguen muy de cerca a través de las plataformas digitales de Suyapa Medios, al igual que la televisión, vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, aquí estamos ante tus pies nuevamente, para que puedas tú hablar a nuestro ruido, a nuestro corazón, para que puedas llegar a lo profundo del pensamiento, para que nos ayudes, Señor, a crecer, a transformarnos a través de esta palabra viva que tú, Padre eterno, has preparado para cada uno de nosotros. Te pedimos, Dios eternísimo, que nos puedas ungir con tu presencia, que nos puedas llenar con la presencia del Espíritu Santo, que toques a cada uno de nuestros hermanos, a cada una de esas familias que hoy se unen a esta transmisión, a cada una de esas familias que se unen a las diferentes transmisiones y programaciones de Suyapa Medios, para que puedas tú acoger sus anhelos, para que puedas tú acoger sus necesidades. Te entregamos hoy más que nunca al equipo que están en controles, a nuestros hermanos, allá en cabina, al igual que a nuestro hermano José Luis, puesto que tú, Señor, has dicho que sea Él quien traiga esta palabra viva para cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y queremos ya poder celebrar tu santísimo nombre y queremos ya poder alabarte y bendecirte como ese salvador del mundo. Nos quedamos contigo, Dios eterno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mi hermano José Luis, yo lo dejo. Muchas gracias, hermana Sandra Regina, y bienvenida a Teucigalpa. Nuevamente, un placer de tenerla de regreso en nuestra amada Honduras, en nuestra Teucigalpa. Y este tema del día de hoy, seguimos hablando de Adviento. Le hemos titulado Chabelita. ¿A quiénes se les dice Chabelita? A las personas que les pone el nombre de Isabel. Mi hija se llama Valeria Isabel y yo le digo, Chave, te amo. ¿Por qué, Chabelita? Isabel, la mamá de Juan el Bautista, juega un papel importante en este Adviento. Uno de los personajes del Adviento, esta mujer. Y vamos a leer a través de la palabra, este compartir, lo que Dios nos quiere decir a cada una de nuestras vidas, en este tiempo que estamos viviendo. La palabra es para hacerla vida en nuestras vidas. Es poder atesorarla, es poder tenerla, es poder vivirla, ponerla en práctica. Esa fe que tenemos, ponerla al máximo. Este tiempo de Adviento nos invita a estar listos para ese gran encuentro con el Señor Jesús de manera muy íntima y de manera muy personal. Este mensaje de hoy lo tocaremos en dos partes y ver cómo es la manifestación de Dios en la vida de cada ser humano. Vamos a leer lo que dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 1, versículo del 13 al 15, que rezan de la siguiente manera. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo del 13 al 15 de mi Biblia latinoamericana, que reza de la siguiente manera. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Será para ti un gozo grande y muchos se alegrarán con su nacimiento, porque este hijo tuyo será un gran servidor del Señor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué palabras más maravillosas las que el ángel Gabriel le dice a Zacarías. Y en primer lugar, el enviado de Dios, el ángel Gabriel, tiene un encuentro con Zacarías y lo primero que le dice, no temas. Hoy Dios, en este día, le dice a usted que nos está viendo por las diferentes plataformas digitales de su IAPA medios, no tema, no tenga miedo. Hoy Dios, en este tiempo de Adviento, le repite a su corazón, le repite a su vida, le repite a su familia, le está repitiendo a la sociedad, al pueblo hondureño, al mundo entero, no tenga miedo. Nos estamos dejando atemorizar, llenando de cosas negativas, de cosas pesimistas. Esta palabra, hágala para su consumo personal, para su consumo propio. Usted que está ahí, no tema. Fue lo que le dijo el ángel Gabriel cuando se le apareció a Zacarías. Y sepa qué es lo mejor. Crea esas palabras, no tenga miedo. Dios está con usted. En este tiempo de Adviento que nos preparamos para ese gran nacimiento, Dios está con usted. Y Dios le quiere decir que no tiene por qué temer. Le dice, tu oración ha sido escuchada. Sabe mi hermano y mi hermana, mi amigo y mi amiga, debe hacer usted, qué debe hacer usted para que esa oración sea escuchada. Y es primeramente orar y hacerlo, convencido que Dios es quien tiene la respuesta, que Dios es quien tiene la solución a nuestras peticiones, a nuestras necesidades. La buena noticia, Isabel, tu esposa, tendrá un hijo a quien le pondrás por nombre Juan. Eso se llama aprender a seguir y escuchar las instrucciones precisas que Dios da para cada una de nuestras vidas. El profeta del amor, Isaías, lo anuncia. Consuelen a mi pueblo, dice. Porque va uno que, delante de mí, que no es digno de desamarrar ni las sandalias que llevas en tus pies. Profetizado desde antaño, algo maravilloso. Isabel, tu esposa, tendrá un hijo. Y les decía la vez pasada cuando hablábamos de la Virgen María, todos los hijos nacidos de milagro son hijos únicos. Teología simple. Para usted que nos ve y que nos escucha. El magisterio de la iglesia. Palabra de Dios. Palabra que es viva y eficaz. Repito, todos los hijos nacidos de milagro son hijos únicos. Juan el Bautista fue hijo único. Jesús fue hijo único. Sansón fue hijo único. Isaac fue hijo único. Nacido de milagros. De mujeres que ya estaban avanzadas de edad, que de repente su vientre ya estaba vencido. Más para Dios no hay imposibles. Jesús, hijo único de María. Qué palabras más maravillosas. Y esa es la buena noticia que hoy Dios trae para su vida en medio de tanta tristeza, de tanto dolor, de tanta angustia, de tanto que nos quieren meter ese miedo. Y no debe ser así. Usted que está ahí no tema. Y mire qué maravilloso. Dice la segunda parte en el mismo evangelio según San Lucas en el capítulo 1, versículos del 39 al 42. María visita a su prima Isabel. Qué maravilloso lo que dice esta palabra. Y lo vamos a leer. Y tome nota. Y grave esto. Atesóralo en su corazón. Porque esto es palabra de Dios. Palabra del Señor. Mire la actitud de la Virgen María. Por entonces, María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró a la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuche bien mis hermanas y mis hermanos, amigas y amigos que están viendo. Debemos tener esa actitud que tiene la Virgen María. Decisión de servicio y de seguir llevando buenas noticias. Y deben ir hasta los cerros más altos. La decisión que toma María de visitar a su prima Isabel, a Chabelita, la que llevaba a Juan Bautista. Llevarle una buena noticia. Y sabe que es lo más maravilloso. La persona que reconoce a Jesús es un bebé no nacido. Es Juan el Bautista que está dentro del vientre de Isabel. Que cuando la Virgen María saluda, que el saludo es Shalom, la paz esté con ustedes, aquel niño brinca, salta en el vientre de Isabel como uno de los personajes del ambiente. Y reconoce que el que está al frente de él, en el vientre de la Virgen María, es Jesús, nuestro Señor y Salvador. Qué maravilloso. Teología simple, mis hermanas y mis hermanos. Que para nosotros, para nuestra dicha, para nuestra gracia, para nuestra fortuna, como cristianos católicos. Solo dentro de nuestra iglesia, dentro de la iglesia de Cristo, escuchamos esta teología tan linda, tan bella. Esa decisión de seguir. Debemos entrar en los hogares dando un saludo de paz. El Shalom en hebreo. María, la madre de Jesús. Escuche bien. En este adviento nos enseña que debemos vivir en paz. Y cuando usted y yo transmitimos paz, las personas que nos rodean, que están cerca de nosotros, se van a llenar de esa paz. Se van a contagiar de esa alegría. De eso es que debemos de aprender a contagiarnos de alegría, de gozo y de paz que nosotros irradiamos. Ese saludo de paz que María da a su prima Isabel hizo que un bebé no nacido, escuche bien, como les decía, que era Juan el Bautista, reconociera a Jesús. Qué maravilloso. El Salvador reconociera al Cristo, al Mesías, al enviado de Dios. En esto, usted y yo debemos ser como ese bebé en el vientre. Dar brincos, dar saltos de alegría porque hemos conocido a Jesús. Sabemos que el que está ahí es Jesús. Y las palabras maravillosas de Isabel. Dichosa tú entre las mujeres y se llenó del Espíritu Santo. Maravilloso. Eso solo lo hace la gracia de Jesús. Debemos escuchar el mensaje de Dios a través de sus ángeles y de sus arcángeles. Y creer lo que nos dicen. Y no tener miedo. Usted que está ahí, le repito, no tema. No tema. La palabra eso nos dice. Debemos seguir orando, doblando rodillas y veremos a Dios actuando en cada una de nuestras vidas. Debemos aprender a tomar decisiones como la Virgen María. Decisiones fuertes para beneficio nuestro propio, de la comunidad, de nuestra iglesia, de nuestras familias. Debemos transmitir en este tiempo de Adviento un saludo de paz porque el que van a ser es el Salvador del mundo. Y recuerde que Dios es bueno, que Dios está con usted, que usted no está solo, que usted no está sola. Vamos a cerrar un momentito los ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Porque verdaderamente queremos llenarnos de valor y no tener miedo. Sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Sabemos que tú eres bueno y que tú, Señor, eres la respuesta y la solución a todo aquello que aqueja y que está en nuestro interior y que tú sabes lo que es. Y por ello, gracias. Bendito seas, alabado seas. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Que contigo vive y reine en unidad del Espíritu Santo. Todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sandra Regina. Bendito sea el Señor. Me encantaba escuchar a mi hermano José Luis hablando de esos imposibles. Yo estoy segura, mis hermanos, que muchos de ustedes tienen testimonios importantes que sucedieron a lo largo de este 2020. En mi caso, como muchos de ustedes saben, yo no estaba en Honduras. Y por cuestiones de fuerza mayor, incluida la pandemia, yo no me podía regresar. Y de verdad llegaron momentos en los que yo estaba muy ansiosa, estaba muy triste, de verdad estaba desesperada por querer ver a mi mamá, por poder venir aquí a Teucigalpa y poder estar con ella. Saber que en estos momentos difíciles, esta unión de la familia, ese regalo que solo el Señor nos da, de poder estar todos juntos, nos hace ver la misericordia del Señor. Así que bendito sea Él, bendito, bendito sea Él, porque cualquier cosa que para nosotros parezca ser imposible, Él va a decir, no, esto sí es posible. Y así fue que nació San Juan y así fue que nació nuestro Señor Jesucristo, a quien pronto le vamos a estar celebrando a lo más grande, ¿verdad? Así que bendito sea el Señor nuevamente. Mi hermano José Luis, yo muy alegre de servir con usted. Ha llegado el tiempo de despedirnos de esta palabra viva, de esta hermosa tarde que nos regala el Señor. Y nos vamos a dirigir a María, a esa mamá tan buena que hemos tenido todos nosotros, a esa valiente que hizo posible que nuestro Señor Jesucristo llegara aquí al mundo. Y nos vamos a dirigir a ella diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mi querido José Luis, yo le mando un abrazote a la distancia, dándole gracias al Señor por su vida y por esta hermosa palabra viva que hoy usted nos ha compartido. Alabado sea Jesucristo, Sandra Regina, un placer poder compartir con ustedes y recordarle a todos, las personas que nos ven y nos escuchan, recuerde y grávese en su corazón. No tenga miedo, Dios es bueno, Dios está con nosotros. Hasta la próxima. Amén. Hasta luego. Amén.